Bueno, básicamente si nosotros vamos a vacunar, la prioridad es el sarampión, pero recordamos que si vamos a vacunar y tenemos biológicas para las demás enfermedades de este tipo, pues vamos a tratar de vacunar todas las enfermedades, vamos a darle sus micronutrientes, vamos a desparasitar a estos pacientes, o sea, no es sólo ponerle sarampión y ahí terminamos, no, hay que hacer el esquema completo de vacunación hasta donde se puede. El bolsón, como les he dicho con anterioridad, son 400 mil niños con la primera dosis y aproximadamente 1.1 millón de niños que les falta la segunda dosis, o sea, en total apuntamos a 1.5 millones de niños para vacunar.